No me podés poner con chifres Están atentando contra mi trabajo Llegó el momento del club de lectura El momento que yo espero Todas las semanas espero este momento Porque no hay nada que me guste más que leer Esto La verdad que no Mirá, es como si hablara Facu ahí Y vamos a leer esto La pluma de Kali Me voy a poner cómoda Dale Facundo Arana sacó un libro este año De historias, cuentos, relatos y esas cosas Según él ¿Sabés qué? Tengo dudas si leímos o no leímos La misma pluma de Kali ¿Te acordás? No sé No, porque nosotras nos preguntamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero nunca nos lo respondimos Hubo Lorines que nos contaron que Kali Fue un amigo de él Que No estaba más entre nosotros Uh Bueno Hornero 1 podemos leer Uno que se llama Hornero 1 Y viene acompañado de Hornero 2 Bueno, 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 bueno Así que... Allá vamos Allá vamos A buscar nuestras ramitas Y a ponernos barro en el piquito Que callate, migote de barro Lera en esos ojos De repente resulta simple Lo permite Subitamente deja que yo sepa todo Deja que sepa que en el final Del que está plenamente consciente Le entró un miedo sordo ¿Qué? Te tiraste un miedo sordo, eh ¿Algún día vamos a contar lo de la flauta? Mucho con chifres, pero ¿qué? ¿De la flauta de Pedro Aznar? ¿Qué es lo de la flauta de Pedro Aznar? Después lo contamos ¡Ay, no! No, no estoy preparada Se ve a sí mismo en su... Perdón, perdón No, 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 no importa Es muy poco profesional No, 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 para nada Me decían, me reolvidé Se ve a sí mismo en sus 90 Y su alma sigue indomable Como a los 15 o 18 Eso nos pasa a todos Pero no todos cumplimos un día 90 años Este hombre lo ha conseguido todo Tiene a su lado a la mujer que ama Realmente la ama Y es recíproco Ha logrado una vida de sabor intenso De color intenso De silencio intenso Como repite como recurso este pelado De alegrías intensas ¿Te acordás? ¿Cómo? Ja, 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 ja Eso me hizo mierda Decilo Por favor Por favor ¿Pelo? La Facunda ahora tiene pelo De muñeca Olvidada Arriba Del techo Me hace inmensamente feliz eso Te juro Dios Y extraordinario Hasta las cosas simples Han sido extraordinarias para este hombre Tiene muy buen gusto Refinado como un vino añejo Es lúcido como el Picado está este vino Es lúcido como el más brillante ajedrecista Es terco como el más lúcido niño Y su lucidez le permite hacer cuentas rápidamente Y el resultado No se escondió más Lograr la felicidad absoluta no es gratis Ni es para siempre Dura lo que dura Y el máximo galardón Es que dure Para toda la vida ¡Qué pesado! Pero para un poco Pelo de muñeca Pero un día se acaba La vida Y la felicidad cosechada Es una incógnita Que no se ha resuelto aún Nadie trajo nunca una respuesta del otro lado Ese miedo suave Es muy comprensible Le falta Héctor Locutor a él ¡Sí! Sos un gran niño en el fondo Que juega a escaparse y a esconderse todo el tiempo Y tan tremendamente brillante sos Que te das cuenta de que se acaban los escondites Y se acerca el Piedra Libre Aún para los pocos que se van tras el sol Para encandilar aquello No entiendo una goma No, yo tampoco Yo creo que este tiene un delirio Pero me parece que habla como de un viejo que murió Él Él es un viejo que murió Yo creo que la respuesta a este miedo sordo no importa No importa Yo digo que ese miedo otoñal Es poco preciso a pagar No, poco precio Poco precio a pagar Por haber vivido tan libre Con tantas alegrías Y tantas cosas buenas No temas, querido hermano Nadie es nunca viejo Nadie sabe cuándo llega el final Pero te digo A vos te va a agarrar feliz Y libre Como viviste Linda Libre E inquilina Inquilina Como viniste Inquilina Y tenemos Hornero 2 Sí, por favor A ver si se aclara esta duda A ver si se aclara esta duda A ver si se aclara esta duda ¿A dónde rayos va este barco prendido fuego? Igual te vengo a aportar confusión, eh Hola Sol Hola ¿Cuánto lloro tu partida, querido Hornero? Todos sabíamos Todos sabíamos que un día ibas a volar Hoy se nota la ausencia del más sentido de los tambores El que le dio sentido a tanto Unir palabras con arte, sabiduría, ejemplos y hechos con tanta franqueza Abrir con amor la mano de la misma Ay, qué paja Muerte para reclamar lo que no le pretencía Saber pedir disculpas con la misma humildad con la que supiste pedir explicaciones Querer porque sí Ser amigo de alguien en un segundo y para siempre Como le gusta el para siempre Saber soltar sin soltar nada jamás Uuuuh Este té, este té Red flag, amiga Amiga Red flag, red fucking flag Pero hay coherencia en tu relato Como en tu vida Partiste sin irte Estás en toda esa costa que recibe y despide cada día el sol Y tan grande es tu hornero Como le gusta a tu señora El hornero de tu señora es tan grande, tan blanco Que ese, tu sol, lo ve todos los días Al hornero de tu señora Finalmente decidiste ir a sentarte con él a conversar Vas a ver tu nido, cómo se ve desde ahí Es que desde ahí lo imaginaste Se te extraña mucho Machacaste tanto, tanto, tanto con el sol Que ahí estás En el sol mismo Y en la luna Así que vas a estar siempre Descansando, sonriendo Con la mirada prendida Fuego de recuerdos y macanas Un femicida seguro Como un niño y las escondidas Y cuando te dieron piedra libre y no te enojaste Fuiste sonriendo como siempre, jugando Dejaste a todos con tu sonrisa puesta en sus bocas Y lágrimas de querer mucho Ganas de más Y a los tuyos con la frente bien alta Por los siglos de los siglos ¿Estás hablando de Jesús, este enfermo mental? Al, sos el mejor embajador que... Ah, no, porque Jesús se murió Jesús falleció Joven Falleció joven Sí Sos el mejor embajador que una nación pudo tener Ah, es para Néstor Qué orgulloso debe sentirse tu país de haberte parido Ah, es para Néstor Qué vida ¿Puedes decir Néstor cada vez que allí se hornero? Sí Qué linda vida viviste, amigo Te recuerdo Chau, Néstor Hermoso Gracias 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 ¿Quieren leer una cosita más? Sí, por favor ¿Vos querés leer más? Yo te voy a decir cosas Yo te voy a decir títulos Y vos me vas a decir Acá te quedás Dale, dale Longinius ya lo leímos Longinius Sí, que es el de la lanza que le clava Jesús Ah, sí, sí, sí El del apocalipsis ¿Cómo ves el diente de megalodón? ¿Lo leímos ese? No, no lo leímos Pero siento que es como onda de un tema de rata blanca Sí 155 A ver, pará Sí A quien aprovecho mientras vos buscás esto Elevo mis respetos a la banda rata blanca Me encanta rata blanca Porque siento que no son unos pagines inmundos Y siempre están ahí como cantándole a un árbol, a un hada Estaban en el hotel A un groc O no, al final Y yo qué sé Eran como que sí, como que no ¿Te acuerdas la fan que estaba ahí? Había unas muy buenas fans Y quiero más bandas de esas Sí, yo también Cuenta la historia de un mago Fantasía Nada de Eh, nena, te veo en la esquina Penteja putita Igual a ver Se te asoma el elástico No Penteja putita Se te asoma el elástico Es una película en la que estoy trabajando Mi viejo partió un 4 de febrero Hace 3 años Bueno, toda gente muerta habla este libro Ay, por favor Ay, Dios Bueno, no voy a leer a papá muerto este hombre A ver, pero por ahí se transformó en un almohadón ¿Cómo se llamaba? Bueno, mira, acá le deja una data A ver, dale Eh, mira, dice Hace 3 años, poco tiempo antes ocurrió algo que merece ser contado Sé que este no es un cuento Es una de las cosas más lindas que tengo para compartir Lean con mucha atención Lean con el corazón Se lo comparto con toda mi alma Sí, estamos haciendo eso Si hay algo que estamos haciendo con este libro es leerlo con el corazón Sí, totalmente Mi padre fue honrado con la distinción de doctor honoris causa Eso, exactamente En la Universidad de Morón Es que yo ya lo estudié el libro Es el máximo galardón que puede alcanzar en este caso un docente Pero les transcribo textuales las palabras de su discurso Todo el mundo pensó que un doctor Y las autoridades de esta querida universidad por haberme Acá está rellenando el libro Es un hijo de puta este hombre Es una corrupción esto Esto es una corrupción Esto es corrupto directamente Esto está en darle Yo también escribo un libro Si te pongo algo que un mensaje de texto me mandó mi mamá Todo bien Voy a poner los chats nuestros Y vendo un libro Y jajá Y jajá Rían, soy tu monja Miren nuestros stickers Un libro de stickers voy a hacer Porque me parece un espanto esto Esto que ven acá es un señor que después de haber pasado muchísimo tiempo Frente a miles de alumnos Dando largas horas de clase Se encuentra hoy expuesto frente a ustedes Como un niño tímido Mis hijos me hicieron notar que soy un hombre muy singular Ya que uso el mismo sacapuntas desde siempre Acá lo pueden ver Es la primera vez que lo saco de mi escritorio Desde que empecé mi camino como docente en esta universidad Pasaron muchísimos años Desde 1964 hasta acá ingresé con 29 años Y hoy con 78 Sigo dictando clases Creo que en un punto soy como mis sacapuntas Han pasado los años Y sigo sacando muy buenas puntas los lápices ¿Qué dan los sacapuntas? Cuando estos son de buena madera Claro porque si no Sigo siendo el mismo Y aquí estoy hoy frente a ustedes Tengo gracias a Dios la vida que elegí Tengo la familia que formé Tengo desde hace 43 años la mujer que soñé Siempre digo que estoy internamente equilibrado Mi viejo amigo de Guillermo Quintana Terán Me decía Con su habitual sabiduría En mis épocas de juez Arana Es que no basta con ser un buen juez También hay que ser un buen esposo Un buen padre Un buen amigo Una buena persona Y tras esa búsqueda fui Y hoy estoy aquí Frente a ustedes Para que juzguen por ustedes mismos Creo haber sido un alumno aplicado Un trabajador dedicado También un juez Son unos pesados Son unos hijos de puta Un juez Y acá me planto frente a ustedes Con algunas cosas que a la larga del camino Fui juntando y se las comparto Anotan chat Son unos pesados Porque ese discurso de ser bueno Buen esto, buen otro, buen el de más allá Cuando el mundo es una verga No, y estos son una verga Hostil Estos viejos son una verga No se soluciona Siendo uno Un buen padre O un buen juez Anota esto Anoten Pedazos de mierda Sean humildes siempre No esperen ser sabios demasiado pronto Pelotuditas Es como Keep Sweet Después hablamos de eso Ok, acordate Sí Vivan con todas sus ganas cada día Disfruten cada abrazo De sus seres queridos Como si fuera el último No Cada vez Cada uno Vean todos los amaneceres Y atardeceres posibles Me duermo Dejame tranquila Dejame en paz Llamen a sus amigos Ufánense Es decir mucho ufa Hice comedia Me quedé mirándote como diciendo Ah Ufánense de haber visto la luna En todas sus formas Sean buenos padres No pierdan tiempo Recuerden que tenemos Un principio y un final No somos tiempo De modo que perder el tiempo Es como suicidarse un poco Es verdad Disfruten con toda su alma Cada momento de inspiración No dejen de dar Una palmada en la espalda A quien necesite ese impulso Estos son como unos señaladores Con pelo Caminantes Todo El contenido es señalador Esta es una porquería Sepan ver Al mirar Sepan callar Y escuchar Sepan disfrutar De la soledad Como de la compañía Sepan amar Idiotas Aprendan cualquier cosa Por difícil que sea Es sencillo Si se es paciente Y perseverante No dejen de disfrutar la vida Sean consecuentes Con lo que decidan ser Y sobre todo No tengan miedo Jamás tengan miedo Cada pregunta Tiene su respuesta Busquen esas respuestas Con dedicaciones Mero y sinceridad Con cierta neutralidad Desinteresadamente Sean auténticos Pibes Sean auténticos Jamás olviden Que serán ustedes Sus propios jueces Una persona Debe vivir su vida Sabiendo que un día Sentirá la necesidad De mirar hacia atrás Para ver el camino recorrido Y allí Notará que cada persona Es lo que ha hecho Recuperemos el valor De la palabra dada Honrada Honrando Su cumplimiento Corta, amigo Consejo de vida ¿Te jode? Me jode Buah Pues bien No quiero cansarlos Con palabras No, no sé No, no Obvio Ya hablé mucho A lo largo de muchos años Este hombre que ven aquí hoy Aprendió del amor De su madre Hermanos Esposa Hijos Y amigos Al poder decir Mirando a los ojos La palabra más importante Y sagrada Que hay en la vida Te quiero Te amo Perdón Por favor Jesús No, mentira No, Jesús Jorge O. Arana Tagle La evasión fue enorme Interminable Y sí, la gente harta Merecida Keep Sweet Me hizo acordar mucho Este planteo Este pedido De don Arana Grande De ser como Buen todo Keep Sweet Keep Sweet Just salió en Netflix Es un documental Son cuatro episodios De unos Una rama de Amish Que eran Poliamorosos Sí Entonces Pero eran poliamorosos Solo los hombres Bueno Porque mientras más Mujeres tenían Más O sea Soy tu monja Soy tu monja Los elevaba más Y pero tenían tipo 62 hijos 65 mujeres O sea Esos números Manejaban Aparte me parece Que son todos hermanos Medio todos como No Y el lema de ellos Todo el tiempo Era Keep Sweet Todo el tiempo Era Mantenete dulce Mantenete dócil Y era como Toda esa cultura De la docilidad Y la bondad Y no contestes Y que mientras más Dócil eras Ibas a estar más cerca De Dios Y todo Que a mí me parece Peligrosísimo Este discurso Esto es re secta El Keep Sweet Esto es lo peor de la tierra Keep Sweet nada Keep elija Yo siento que él Nos va a pegar una piña Un día Yo también Yo estoy Yo estoy esperando La carta de documento Yo estoy esperando La carta de documento Ayer Yo no sé ¿La esperamos con un tema? La esperamos con Para ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver Necesito Ah Bueno Un Bad Bunny Está bien Lo apruebo Ya 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 Ay En la guagua Se queda No 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 Gracias.